de la ciudad de Bogotá. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro y bueno, vamos a dar lectura a los mensajes que la audiencia envía a este foro para enriquecer la conversación y el debate. Ya estamos en el trending topic de Twitter. Vamos con el primer mensaje que nos dice Juan Carlos Martínez, SF deportados, medida inmediata, despedir conserjes en el congreso y contratar diez por cada uno un despedido. Bueno, él hizo sus cálculos matemáticos ¿no? Para que... En algunos casos mucho más de diez. El Estado contrate a estos congacionales. Bueno, vamos con el siguiente, Rafael Novielli nos dice, los consulados generales de Guatemala solo se dedican a tramitar documentos y no tienen personal para luchar por los derechos de hashtag SF deportados. El siguiente mensaje luego de de esta denuncia, ¿no? Del papel de los consulados, vamos con el siguiente usuario que nos dice SF deportados, los daños emocionales de las deportaciones masivas serán más graves que los económicos. Bueno, hablamos no solo de de los daños económicos, daños psicológicos, también el daño, digamos, familiar, social, muchos de los deportados encuentran una realidad distinta a la que a la que dejan. Ahora, uno de los mensajes que se repite mucho con los usuarios de Twitter es ¿qué va a pasar ahora en la campaña electoral 2016 en Estados Unidos? En donde la migración es uno de los temas centrales y uno de los candidatos incluso lo ha hecho eje de su campaña electoral. ¿Qué pasa con ese discurso? Estas deportaciones masivas responden al ritmo electoral de los próximos meses. ¿Qué va a suceder con esa tónica, Daniel? Bueno, las deportaciones de Obama han sido consistentes durante toda su administración, entonces desde luego la política pública no responde a los intereses, en este caso sería de Hillary. O sea, yo no veo un escenario en el que él está ayudando a Hillary a parecer que los demócratas sí les importa el tema de migración y nada parecido porque lleva cuatro años consistente, al menos en el mismo ritmo de deportaciones que Bush. O sea, no ha descendido drásticamente. O sea, le pone difícil a Hillary el tema de luchar por los migrantes. Bueno, ahí es donde los discursos se van a ver hasta cierto punto. Lo que pasa es que el candidato opositor, si estamos hablando de ese tema, tiene un discurso mil veces más duro que cualquier demócrata. Pese a que los datos de Obama te están diciendo esto, o sea, Trump aspira a que ni siquiera tenga que deportarles, a que haya directamente un muro contra el que se choquen y que no tengan la posibilidad de entrar. Creo que sí, va a depender mucho, las campañas varían dependiendo de qué pasa también, de qué clase de noticias hay de aquí a noviembre, pero yo creo que sí va a ser un eje central y que va a estar en constante tensión y yo diría, el voto latino es un voto que Trump tiene completamente perdido y que hoy por hoy es muy de Hillary. Yo creo que en gran medida le toca a las organizaciones latinas que se preocupan por ese tema, meterle presión a Hillary para que aclare hasta qué punto va a promover un TPS con Guatemala y con los demás países centroamericanos. O si será un Obama 2.0. Exacto, o nos encontramos a un comportamiento que básicamente es un comportamiento consistente entre demócratas y republicanos, pero es un gran momento porque ella tiene que hacer un contraste con Trump para conservar ese voto que ya es suyo. Un contraste con Trump y un contraste también con Obama. El voto latino se va a poder movilizar en contra de este discurso antimigrante en Estados Unidos y sobre todo del candidato republicano Donald Trump. Primero hay que conocer un poquito de la política gringa, ¿verdad? La política gringa es fascinante. Trump tenía que hacer esto para poder ganarse entonces el blue collar, el cuello azul como se conoce, al trabajador que... El trabajador de clase media. El trabajador de clase media o aún al WASP, ¿verdad? White Anglo-Saxon, Protestant... El cinturón bíblico. Sí, a todos estos con el mensaje de decir, ese latino que vino aquí indocumentado le quitó su trabajo. ¿Y sabe qué? Esos trabajos fueron para China también, fueron para México y por eso es que están contra del NAFTA y del CAFTA y de todo esto. Pero... y lo hizo con éxito porque se ganó ese gran voto y sacrificó el otro voto. Si tiene 15, 20 por ciento de voto latino que curiosamente lo está, lo empieza a lograr, curioso, digamos, de gente que llegó a Estados Unidos hace muchos años y que de repente ve también ellos competidos sus trabajos latinos, no sólo guatemaltecos, competidos sus trabajos por los que están llegando de nuevo, también le suena ese ese discurso. Pero para la migración siempre han sido malos los demócratas. Los demócratas, por una razón, como son proteccionistas, siempre los demócratas han sido... Ahora, Trump es una clase aparte. Trump era demócrata. Pero eso puede ser peor que lo que hemos visto. Pero él era demócrata originalmente, él apoyó a Hillary desde antes y todo. Ahora vio que su oportunidad estaba en el en el republicán. ¿Qué es lo que puede hacer? Muy sencillo, también si uno se comporta, es que también hay que ir a negociar, él es negociante. Y yo creo que si no cumple lo que dijo, se lo van a reclamar. Pero entonces es como como dice el mismo profesor Virsi, este debate lo tuvimos el sábado en la escuela de gobierno, donde dice el turn around, digamos que lleguen y les digan, van a salir, pero si quieren regresar, paguen impuestos, hagan esto, hagan lo otro. Estoy seguro que la mayoría regresa. La mayoría regresa. O sea, es un negociante, hay que sentarse en la mesa a negociar y esa es la idea con la que se tiene que llegar. Pero que hizo, digamos, en términos políticos para él y para lo que quería, destruyendo a 17 competidores republicanos, tomando el tema de la migración como un estandarte, es impresionante. Lo que pasa es que lo que te dice la teoría también es ahora que ya es el candidato presidencial del partido republicano, es decir, que estaba compitiendo por el voto de la derecha, tiene que irse hacia el centro. Por eso, por eso se radicalizó. Se radicalizó ahora. Correcto. Ahora tiene que modelar. Y ahora el muro ya no es tan alto, ahora el muro, ¿verdad? O sea, ahora ya van a poder entrar. Ahora va a ser un muro electrónico. Hay que sacarlos, pero si quieren regresar, pero que vayan impuestos. Y yo creo que sobre todo, ese dato es muy importante, el voto latino en comparación, el voto latino en el espectro republicano si lo estaba ganando él. Bueno. El voto latino comparado con Hillary lo está perdiendo descaradamente. Y vamos a ver qué pasa entonces con ese tema y qué va a pasar con el voto latino. Bueno, tenemos que despedirnos ya. Se nos ha acabado este tiempo. Muchísimas gracias, Daniel Estarro, por profundizar en el tema de SF Deportados. Y a usted, muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted se queda con las últimas palabras, saca sus propias conclusiones. Feliz noche. Nos vemos mañana. .